Bueno, pues buenos días a todas y muchísimas gracias por venir a esta actividad de Editatona que organizamos desde Wikisfera en coordinación con el gobierno de Aragón, con el proyecto de Aspasia que es un proyecto cuyo objetivo es visibilizar a las mujeres en la vida pública, ayudarlas en la visibilización de la vida pública con este objetivo desde Wikisfera llevamos organizando desde 2020 ya, tres años, estas actividades que son maratones de edición para visibilizar perfiles de mujeres en Wikipedia donde existe una gran brecha de género y aparte de que somos muy pocas las mujeres que contribuimos de forma habitual, solo alrededor del 13% de toda la gente que contribuye esto obviamente repercute también en el contenido, no solo en las biografías que también tenemos datos de que solamente alrededor del 20% de las biografías existentes son biografías de mujeres sino que evidentemente repercute en todo el contenido en general que se construye en un espacio como Wikipedia como en cada Editatona también, tenemos a una experta invitada, esta temática de hoy es de mujeres líderes aragonesas y tenemos como invitada María Jesús Lorente Orcari, que es en este momento presidenta de Cepime aunque es una líder de muchas cosas y pionera y ahora digamos ella es la que va a contarnos desde su experiencia el mundo de las mujeres y el liderazgo, así que nada, bienvenida María Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo y ya puedes abrir el micro e intervenir, gracias Muchísimas gracias Patricia, la verdad es que me hace especial ilusión y lo comentábamos a micrófono cerrado entre Patricia y yo hoy 11 de noviembre, aparte de ser el aniversario de mi boda ha ocurrido, o vamos a celebrar dentro de nada, de media hora un hecho muy especial, muy especial en Aragón porque hace 25 años las mujeres, una mujer, la reina Sofía pudo entrar en la cartuja del aula de ahí os cuento y os pongo en antecedentes la cartuja del aula de ahí es un espacio muy bonito, emblemático que está a 10 minutos de Zaragoza son cartujos de clausura pero tenían, su patrimonio estaba en ruinas y el Estado español y el gobierno de Aragón pusieron dinero del impuesto de todos y de todas para restaurar sobre todo unos frescos de Goya que solamente habían visto los cartujos porque ahí no entraban nada más que hombres y cartujos la reina Sofía, cuando le dijeron que ya estaba hecha la restauración dijo que ella quería ir a ver cómo había quedado la obra de Francisco de Goya y entonces los cartujos le dijeron que lo sentían muchísimo pero que ahí no podía entrar ninguna mujer estamos hablando del año 1998 no estoy hablando del siglo XIX y no estoy hablando del siglo XIV estoy hablando de hace 25 años y su majestad, la reina Sofía dijo que ella entraba se hizo un túnel de acceso para entrar directamente donde estaban los frescos de Francisco de Goya y así ninguna mujer pasaba y pisaba el suelo de la cartuja a partir de ahí hubo varios contenciosos con el gobierno de Aragón y los cartujos y finalmente se establecieron unos días de visita donde las mujeres podían entrar a ver las obras de Francisco de Goya restauradas con el impuesto de mujeres y de hombres pues así están las cosas 11 de noviembre de 2023 y seguimos teniendo muchísimos casos para preguntarnos ¿se nos reconoce a las mujeres nuestra capacidad de liderazgo? ¿verdaderamente las mujeres ocupamos el espacio público que tenemos que ocupar? y yo os tengo que decir que de momento no de momento todavía estamos a unos niveles muy por debajo de las posibilidades que como mujeres tenemos y del talento que tenemos también es cierto que lo que no podemos cambiar son 20 siglos de historia en una década las cosas como son a veces cuando me preguntan es que las mujeres no llegan a coroneles en el ejército y digo hombre si las mujeres hasta el año 81 1981 no podían entrar en el ejército y ahí va por promoción pues hasta el año 2020 pues no han podido ser capitanas y comandantes y generales todo igual que la judicatura las mujeres hasta el año 81 tampoco podían ser magistradas entonces claro si en 1981 no había ninguna mujer en la carrera judicial lo que no podíamos esperar o sea hemos tenido que esperar hasta el año 2021 para que haya dos mujeres en el Consejo General en las dos salas del Consejo General del Poder Judicial porque porque son sectores actividades y carreras que además se establece muy claramente cuál es la carrera profesional la capacidad el mérito y el desarrollo profesional pues con todo eso yo sobre todo así que quería compartir vale voy a compartir algo que hemos preparado exactamente creo que lo veis ahora todos ¿verdad? ¿sí? Sí, perfecto genial vale pues yo en este momento como muy bien ha dicho Patricia soy la primera mujer en ocupar la presidencia de CHEPIME la Confederación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa de Aragón la primera mujer en 45 años ¿no hay ninguna mujer empresaria? hay muchísimas mujeres empresarias de los 90.000 de las 90.000 empresas que tenemos en Aragón pues el 45% están lideradas por mujeres bueno pues ha existido siempre una barrera para que las mujeres pudieran estar ahí yo antes de ser presidenta de CHEPIME Aragón que además me costó entrar también os lo os lo tengo que decir hubo elecciones y las tuve que pelear yo fui presidenta de ARAME la Asociación de Mujeres Empresarias de Aragón ¿por qué se crea una asociación de género igual que en Aragón en el resto de España? igual que ARAME ahí en todas las comunidades autónomas porque en el año 78 1978 cuando en España las asociaciones empresariales las organizaciones empresariales y los sindocatos dejan de ser ilegales y se pueden legalizar no les dejan a las mujeres ocupar los puestos de presidentas en sus asociaciones sectoriales en el textil en el metal en la construcción en la panadería en la floristería o sea en las asociaciones los hombres no dejaron entrar a las mujeres por eso se crean las asociaciones empresariales de género a mí siendo presidenta de CHEPIME de Arame siempre me decían ¿cuál es el objetivo que se ha marcado para su organización? y yo decía desaparecer y cada vez me decía ¿cómo? y digo pues claro desaparecer porque eso significará que hemos cumplido todos los objetivos que nos habíamos marcado que las mujeres estamos donde tenemos que estar incluidas metidas implicadas en nuestras organizaciones sectoriales que no necesitamos una organización de género bueno como os digo desde hace un año y medio soy la presidenta de CHEPIME Aragón a mí me gusta decir una cosa que me ocurrió cuando fui nombrada presidenta todos los medios de comunicación y está en la biblioteca reseñaban y en negrita primera mujer la primera mujer un hecho histórico no hubo nadie nadie que me preguntara quién era cuáles eran mis méritos para ocupar ese puesto y a qué me dedicaba eso no hubiera ocurrido de ninguna manera si hubiera sido un hombre el que hubiera ocupado ese puesto porque lo primero que hubieran reseñado es cuál era su empresa y a qué se dedicaba fijaros la diferencia fijaros el sesgo nadie me preguntó nadie y yo soy tengo una empresa tengo un grupo de empresas y una de en una de las que tengo tengo cinco empresas pues en una de las que tengo en la que soy socia minoritaria pero soy socia tengo 350 trabajadores que muchos de mis colegas no tienen ni cinco nadie me lo preguntó nadie a mí eso me 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 chocó me llamó la atención y luego con el tiempo he hablado con distintos medios de comunicación y he dicho esto es un tema vuestro no 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 estáis educados para enfrentaros a esta situación no podéis poner en valor que soy la primera mujer porque no soy entonces un referente para otra mujer lo importante es decir mira es empresaria le ha dado tiempo a ser madre ahora soy abuela y tiene tantos trabajadores y ha estudiado esto pero no el hecho diferencial de ser mujer así es como me presentan como la consejera delegada de Biognostic la empresa que fundé junto con mi socio hace ahora 30 años bueno soy abogada soy empresaria he trabajado siempre en temas de igualdad y de liderazgo pero a mí más que como o lo que pone mi currículum de pues soy profesora de la universidad o en todos los consejos o los puestos que ocupo a mí me gusta hacerlo mucho más personal y decir ¿quién soy? pues María Jesús Lorente es una persona comprometida si no estamos comprometidas yo os digo que esto es muy complicado y dan ganas de irte a tu casa y decir ahí os quedáis ahí os quedáis porque esto no hay quien lo soporte entonces para ejercer el liderazgo para ocupar los puestos donde se toman direcciones los puestos donde se toca poder los puestos importantes en los que se deciden cosas que van a afectarnos a nosotras directamente tienes que estar muy comprometida porque yo os digo que hay muchos días que son de ahí os quedáis me voy a mi casa donde me tratan muy bien y no quiero saber absolutamente nada también tengo un alto sentido de la responsabilidad eso no sé si es bueno o malo el sentido de la responsabilidad porque el sentido de la responsabilidad lleva aparejado que no pongo freno a todo lo que me proponen también digo que sí entonces bueno tengo que seguir jugando a equilibrar ese sentido de la responsabilidad estoy muy orgullosa de que he aprendido a ser asertiva y a decir que no y esto es algo que os recomiendo de verdad no podemos ir con la mochila nuestra y la de los demás y tan divertido y tan importante y tan y tanto nos va a marcar saber decir que sí como que no y el decir que no con una sonrisa a vosotras os va a quitar de un entorno tóxico entonces yo salgo de lo que me siento muy muy orgullosa y luego sobre todo a veces no sé si esto es bueno o malo tampoco lo dejo ahí yo tengo un problema y es que para mí lo que hago mi trabajo mi empresa se pime es mi pasión casi es mi hobby entonces claro no me he puesto a hacerlo eso significa que casi a veces es 24-7 por eso digo que eso es un pequeño problema y además mi socio es mi pareja con lo que claro cuando llega el fin de semana pues nosotros seguimos hablando del trabajo lo que ocurre es que a él le pasa exactamente como a mí que es que lo que hacemos nos apasiona y yo creo que esa es la gran diferencia que cuando tú estás haciendo algo en lo que además de esfuerzo tesón sacrificio compromiso lo haces porque te gusta y porque es tu pasión eso también lo transmites transmites y puedes generar muchas más muchas más sinergias y después de presentarme y decir quién soy a mí me gustaría presentaros estos datos son datos que ya trabajaba yo cuando estaba en Arame y que ahora desde Cepibe tengo además mucho más material y mucha más misión global para poderlo hacer ¿cómo estamos las mujeres? ¿por qué las mujeres no accedemos a puestos de liderazgo? ¿por qué no estamos donde se toman las decisiones? pues mirad porque a ver y quiero que lo entendáis bien no estudiamos perdón no estudiamos lo que pide el mercado laboral y me explico en este momento el mercado laboral está pidiendo por ejemplo en los grados en la FP todo lo que son los grados STEM las carreras técnicas las carreras científicas y ahí las mujeres no estamos y se va a producir una brecha se va a producir una brecha porque son mejores sueldos mejores oportunidades y mejor desarrollo profesional y ahí las mujeres no están ha ocurrido una cosa y es que en el tema por ejemplo de la educación y de la salud son dos espacios formativos que se han feminizado y sabéis qué ocurre cuando un espacio se feminiza que se precariza entonces con eso tenemos que tener mucho cuidado no demos un paso para atrás tenemos que seguir trabajando con las niñas y con las jóvenes tenemos que seguir buscando referentes y les tenemos que decir que no pueden decidir por ellas y que la física las matemáticas las ingenierías la arquitectura y la astrofísica y las matemáticas son carreras para ellas ¿vale? más cosas el empleo ¿vale? con los datos que tenemos de población activa pues vemos que las mujeres siguen estando sin entrar en el mercado laboral si luego vamos a ver por qué pues lo normal y los datos que nos dan las empresas cuando les preguntamos es que en este momento el 80 85% de las mujeres cuando llegan los periodos lectivos de vacaciones en el colegio en las empresas piden excedencias son las mujeres las que salen del mercado laboral para cuidar temporalmente a sus hijos a sus padres y a sus suegros y a sus suegros no lo hace el hijo lo hace la nuera ¿qué ocurre desde el punto de vista empresarial? pues que claro el empresario te dice oye es que además yo dejo de ser competitivo porque si tengo más mujeres que hombres el de enfrente que hace lo mismo que yo y solamente tiene hombres a él no le falta nadie porque los hombres no tienen estos procesos de absentismo laboral algo que tenemos que seguir trabajando y aquí sí que yo en esto soy un poco beliferante porque muchas veces cuando me preguntan siempre digo ¿vale? en las empresas podemos generar un clima laboral que favorezca la incorporación de la mujer pero la corresponsabilidad las pequeñas y medianas empresas no la podemos asumir esto tiene que venir desde los poderes públicos esto tiene que venir desde la administración una empresa como Estelix una empresa como Balai o el Corte Inglés pues puede poner hasta guarderías no ocurre nada una empresa de cinco trabajadores ¿qué va a hacer? y tenemos que tener muy claro y quiero que tengáis muy claro que de las 90.000 empresas que hay en Aragón 89.800 90.000 en términos reales en términos absolutos el 99% son microempresas de menos de nueve trabajadores eso es lo que tenemos eso es lo que hay y esta transparencia también me gusta mucho porque se ve donde hay mayor porcentaje de mujeres y de hombres ¿vale? por ejemplo empleo femenino en la olla de Huesca está muy bien hay mucho empleo femenino en la Jacetania en Zaragoza y en Teruel pero por ejemplo en el sur de Teruel el Bajo Martín pues no hay no hay cifras de empleo femenino y un detalle ¿por qué ocurre que en Huesca en Zaragoza en Teruel hay empleo femenino y en el resto no hay? ¿a qué se debe? pues a un hecho diferencial donde hay industria o donde hay servicios donde tenemos servicios el comercio por ejemplo la educación las guarderías los servicios de atención a dependientes hay mujeres trabajando donde hay industria donde hay mejores sueldos donde hay contratos indefinidos a tiempo completo hay hombres importante este este dato ¿vale? y luego esto además que os lo podemos hacer llegar ¿eh? estos datos el desempleo en este momento en Aragón hay 52.000 parados podríamos hablar de pleno empleo bueno pues eso no es cierto el pleno empleo está en el sector masculino las mujeres alcanzan cifras como el resto de España alrededor bueno un poco aquí más bajas en Aragón pero si en Aragón estamos hablando de un 6% de desempleo las mujeres es un 13% y cuando son mayores y cuando son jóvenes mayor porcentaje de desempleo es decir que a el género mujer se le añade la edad el edadismo y estas dos variables edad y género son fatales mortales para las mujeres luego además ya vemos tiempo completo tiempo parcial pues las mujeres las campeonas del tiempo parcial fijos discontinuos las mujeres las campeonas de los fijos discontinuos esto en principio que es un dato si lo vemos en vez de a corto plazo lo vemos a largo plazo como me gusta a mí ver las cosas tiene una incidencia y una incidencia increíble a la hora de las jubilaciones las mujeres cuando se jubilan siguen siendo dependientes del entorno familiar porque o muchas no tienen el periodo mínimo de cotización y tienen que ir a subsidios o son pensiones de mínimos que no pueden de alguna manera independizarse es decir que son cosas que no podemos verlas solamente así sino esto porque es importante que trabajemos esto porque es importante que les digamos a las mujeres que aunque sean madres y aunque tengan padres enfermos y aunque tengan a un cuñado enfermo no salgan del mercado laboral porque cuando se jubilen van a seguir dependiendo de la pareja de los hijos o del entorno familiar no van a tener independencia eso para mí es básico fundamental y voy voy terminando liderazgo femenino imposible o posible pues simplemente hay que quitar dos letras ya está quitamos dos letras y es posible está en nosotras en nuestra actitud en ese compromiso y en ese sentido de la responsabilidad que tenemos que tener cuando nos dicen que demos un paso al frente darlo por favor darlo cuando yo fui a formar el comité ejecutivo necesitaba 19 presidentes para para pertenecer al comité ejecutivo de Cepime tienes que ser presidente de una asociación me las vi y me las desee para encontrar mujeres que fueran presidentes de sus asociaciones son secretarias generales gerentes directoras vicepresidentas y hay una frase que me gusta decir mucho y es dejemos de ser las segundas perfectas y pasemos a ser las primeras imperfectas perfectas que no hay que estar todo el día de 10 que hay que estar los hombres se equivocan y no pasa absolutamente nada porque tenemos ese sentido de que lo tenemos que hacer todo bien que no pasa nada y además tenemos una comunidad de mujeres y de hombres que nos apoyan yo siempre digo que estoy donde estoy porque me han apoyado hombres y mujeres y que cuando me equivoco tengo a mi pareja y a mis amigos que me dicen a seguir a seguir que no pasa absolutamente nada nada y finalizo porque me gusta decir esto qué características tiene el liderazgo femenino seguro que las habéis puesto en práctica la primera compartimos poder e información en eso nos diferenciamos del liderazgo masculino nos gusta generar equipos ser cooperantes ser colaboradoras es otro estilo de dirección fomentamos el trabajo en equipo la cooperación como he dicho tenemos una idea del tiempo y de lo que nos cuesta cada cosa muy importante yo siempre digo que cuando entré en Cepime las reuniones se ponían a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde y terminaban a las 11 de la noche y yo llegué y dije no los cubatas y el whisky os lo vais a tomar con quien os dé la mala conmigo no las reuniones son de una hora y o a primera hora de la mañana o a última hora de la mañana hubo gente que se enfadó ya no están en mi comité ya está y ahora está todo el mundo muy contento porque todo el mundo tenemos que ir o a pilates o a tomarnos un big no o a buscar a un hijo al colegio y ahora son mis propios compañeros del comité ejecutivo los que te dicen o he quedado con mi mujer o tengo que ir a buscar a mi hijo vamos cambiando tenemos que cambiar por eso es muy importante que nosotras entremos porque gestionamos de otra manera empatía somos las reinas de la empatía ojo también con esto que la frenada de empatía no va bien vale yo digo menos empatía y más asertividad eso y luego hay una cosa y es que nosotras tenemos un sentido de la lealtad con nuestro equipo y con nuestra gente muy importante nos cuesta mucho cortar cabezas tenemos barreras nos siguen faltando modelos nos siguen faltando referentes hay jóvenes hay mujeres que no lo que ven son son hombres y te dicen es que eso es un territorio comanche tenemos que seguir trabajando en iniciativas como la de esta mañana los salarios son más bajos pero no es una cuestión de convenio colectivo porque yo siempre que me hacen esta pregunta lo digo a ver el convenio colectivo se hace para hombres y mujeres y lo negociamos organizaciones empresariales y sindicatos ¿dónde vienen las diferencias? en los pluses nocturnidad ay no yo no lo hago que tengo que hacer las cenas y meter a los niños en la cama se cobra un 20% más por trabajar de noche pero tienes que hacer la cena hasta de tu suegra pues acabas de perder un 20% ¿vale? y los niños a la cama también van con el padre viajar no, no yo no puedo viajar menudo jaleo de casa ya estoy perdiendo dinero turnicidad no, no yo siempre el mismo turno y así controlo muy bien a mi familia entonces lo que es el salario base es igual hombres y mujeres si no los empresarios estaríamos en la cárcel está en el convenio colectivo ¿dónde están las diferencias? las diferencias vienen por el sesgo de género porque las mujeres no hacen cosas porque las hacen para el núcleo familiar para el ámbito doméstico en lugar de para el ámbito profesional y personal en las empresas igual que en la sociedad seguimos con los estereotipos no como es mujer no uy no no que no vaya de viaje porque esto como es mujer no no este puesto de trabajo estoy buscando un perfil de hombre esos estereotipos los tenemos por eso tiene que haber más mujeres yo a esto le llamo el efecto llamada mirad cuando yo entro en Cepime en el año 2012 en el comité este que os digo de 20 santos patronos todo eran hombres menos dos mujeres una que estaba a punto de jubilarse y yo que entro imaginaros cuando en el 2017 hay elecciones yo le digo al presidente oye presidente esto no aquí mira zulanita menganita y zutanita porque yo ya estoy dentro ah pues mira no no había pensado es verdad ah pues muy bien y en el 2017 de dos pasamos a seis y ahora en el 2022 somos el 49% porque hay una mujer dentro y es el efecto llamada cuando yo pienso en alguien porque ha quedado una vacante pienso en una mujer y que ocurre en los comités donde solamente hay hombres que cuando hay una vacante llaman a su amigo para luego irse a tomar un cubata con él o a jugar al gol eso es lo que está pasando ¿vale? sigue habiendo discriminación por supuesto que sigue habiendo discriminación y sobre todo sigue habiendo normas culturales y sociales en el ámbito familiar que favorecen la profesionalidad del hombre frente a la no profesionalización de la mujer y eso es lo que tenemos que seguir trabajando no nos podemos permitir ni un paso atrás ni para coger impulso ni para coger impulso nos toca es el momento y bueno mucho camino por delante también es es verdad así que bueno pues muchísimas gracias por dejarme compartir este este rato con con vosotras bueno cualquier pregunta a ver cinco o diez minutos más voy a llegar tarde o sea que ya me da igual espero que me estén esperando y de verdad que un verdadero placer bueno muchísimas gracias María Jesús porque muchas veces yo creo que también nos falta la perspectiva de los números para entender a veces cuando esto que has contado el tema de los salarios a mí me parece muy importante es decir cuando se dice muchas veces no eso es mentira de que las mujeres cobran menos no claro no a lo mejor en ciertas cosas relacionadas con con sueldos de salarios que tenemos no es como los que hay no hay una decisión pero sí que es verdad que claro que en otro tipo de oferta yo sí que he visto desigualdades no tanto por convenio sino porque a veces claro en tema por ejemplo de freelance yo que soy autónoma los hombres en general tienen más facilidad para bueno pues para vender a lo mejor algo que están haciendo con un precio que tú a lo mejor no lo ves de esa forma y entonces tenemos una visión de la economía también distinta Patricia lo que acabas de decir es interesantísimo yo lo que digo es que a nosotras nos falta formación en vendernos a nosotras mismas total lo hacemos muy bien cuando tenemos que poner en valor un producto de nuestra compañía un servicio de nuestra empresa o las cualidades de un amigo y cuando nos toca vendernos a nosotras tenemos un sentido del pudor que es absurdo absurdo entonces yo creo que nos han educado también en esa línea o sea digamos que creo que hay una suma de cosas cuando decías las mujeres que no salen que dicen no quieren ser yo esto también lo he comentado muchas veces porque en el tema de Wikipedia nosotros para visibilizar a una mujer en Wikipedia necesitamos que tenga relevancia pública para que tenga relevancia pública tiene que dar ese paso al frente que tú decías el problema es que muchas mujeres incluso en equipos por ejemplo de investigación lo hemos visto ellos salen a las entrevistas ellas se quedan en un plano secundario el problema es que esa invisibilización a veces es como en la pescadilla que se muerde la cola nosotras no salimos los medios no nos llaman y entonces al no estar visibles no tampoco estamos visibles para que nos puedan otorgar un premio porque nadie nos conoce entonces hay todo un compendio de cosas que es una batalla compleja y de muchos premios exacto bueno pues de verdad que me hubiera quedado quedarme mucho más rato pero bueno voy a hacer ese paseo de esos 25 años también pensar en vosotras lo hago llevándoos en el corazón vamos a lo único antes de terminar antes de que te vayas hacemos una foto las que estamos por aquí conectadas si podéis conectar la cámara porque es bueno también nos queda siempre de recuerdo de la actividad y bueno como hacemos en Wikipedia en Wikipedia cuando hacemos un evento ponemos siempre las manos en forma de W lo hacemos por Wikipedia pero también por women por mujeres entonces lo hacemos doble para que así que tengamos las manos así yo no puedo porque tengo que poner el pantallazo pero nada así las manitas para poder hacer la foto y ya te dejamos que María Jesús vayas al evento pues ya estamos muchísimas gracias María Jesús gracias un placer escucharte la verdad muy interesante todo lo que lo que has comentado muchísimas gracias a vosotras que tengáis una buena jornada muchas gracias